Soy un fiel oyente a su programa y a seguirlo siempre a usted en su programa y en todas sus gestiones. Ahí le estoy mandando un pequeño video. No fue bien hecho ahí porque mi esposa lo soltó en la mesa y en ese momento no pudo grabar la escena completa. Soy la Gregorio Hernández. Así es que tratan a los pacientes. Yo soy operado de las rodillas. Y no me pueden bajar, sacarme afuera a que vehículos que me vayan a buscar mis familiares no pueden sacarme afuera en camilla. Por la razón de que si salud pública lo encuentra sacando a un paciente en camilla y lo van a montar en un carro que no sea una ambulancia. Ellos son sancionados o que todo el otro, lo que pasa es lo que pasa entre ellos. O sea que para que ellos no sean sancionados el paciente tiene que sufrir lo que ellos quieran.